ya conoces la promo plan plus de dedicar es la mejor manera para asegurarte la compañía con beneficios imperdibles con plan plus tenés todo compañía en sanatorio domicilio por comparecencia internaciones domiciliarias seguro sura y odontología gratis además tenés el primer mes gratis y los seis meses siguientes con un 25 por ciento de descuento y si contratas 24 horas te llevas un televisor led de 32 pulgadas de regalo sin sorteo directo afiliate ahora el plan plus dedicar informa tercero 800 17 57 dedicar primero estás vos bueno estamos con la luna llena del signo de escorpio estamos con plutón retrogradando estamos con una cuadratura de saturno con el sol con urano con venos con mercurio el cielo está muy inhóspito diría yo este es un cielo muy exigente energéticamente nosotros que estamos en el hemisferio sur por estos días tenemos energéticamente la misma energía que tenemos en el 28 29 30 y 31 de octubre no es como el 30 de abril y el 31 de octubre tienen eso de este aquella energía por allá que nosotros se habla de halloween de noche de brujas de la noche de todos los santos o del día de los todos los santos perdón este que es allá por el 31 de octubre y el 2 de noviembre nosotros por estar en este hemisferio estaríamos ahora con esa energía entonces así como yo les digo por allá por octubre que en realidad no hay nada para para qué pensar que nada complejo este puede haber energéticamente ahora digo bueno a partir de hoy especialmente con los movimientos del cielo de hoy tenemos que protegernos de qué manera nos vamos a proteger de varias maneras vamos a estar tratar de estar limpios energéticamente por ejemplo físicamente claro está emocionalmente y energéticamente físico limpio fácil me baño y ya está no este tengo la ropa limpia ventilada eso es una de las partes la otra parte es que me observo emocionalmente trato de escanear me de ver qué me pasa de ver que me duele por ejemplo si estoy continuamente con tensión en la cabeza si realmente lo que me duele es el estómago si me quedo con problemas de la garganta si me duele la espalda o sea trato de 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 chequear cómo me siento físicamente para así darme cuenta cuáles son las emociones que están primando en mi vida y después cuáles son mis pensamientos es muy difícil mantener los pensamientos en una actitud positiva durante estos días y especialmente con estos días donde los planetas tan pesados tan complejos se hacen notar entonces lo ideal es como ponernos ejercicios forzados o sea es como no puedo pensar lo que se me antoja no puedo quedarme así mirando por la ventana y que me en mi cabeza sean todas este situaciones negativas no o estar continuamente leyendo malas noticias o estar escuchando malas noticias ya sabemos lo que tenemos que hacer ya sabemos cómo nos tenemos que cuidar entonces no está bueno en estos días estarnos bombardeando todavía con cosas que nos generan mucho miedo el miedo nos atravesó el 2020 el miedo nos atraviesa ahora y el miedo nos va a atravesar mucho más estos días porque porque realmente estamos en el momento más oscuro más allá de que a partir de que el sol entra en aries en el equinoccio que eso fue el 20 de marzo y entramos a contactar con una energía que es diferente porque es de va ganando la oscuridad ahora la oscuridad gana o sea los días realmente son más cortos y las noches son más largas o sea que tenemos más horas de oscuridad que de claridad o de luz entonces la energía es más oscura entonces por eso tenemos que exigirnos la protección y el cuidado tenemos que estar muy alertas todos los 12 signos con eso ir poniéndonos como como tips para tratar de levantar la energía vamos entonces a el signo de aries hoy seguís en contacto con la transformación la luna ya está a los 17 grados y mañana la luna hasta el mediodía pasado el mediodía va a estar en escorpio pero hoy seguí con la luna de la transformación y el reciclaje mañana la luna de los avances profesionales una luna que comparte el elemento fuego contigo y es un muy buen momento para permitirte algún avance y sobre todo atravesar alguna frontera o sea derribar algún alguna algún límite no trajate es atravesar un límite tauro en la luna está llena en escorpio por lo tanto se te está enfrentando por lo tanto es un gigante espejo que te muestra la realidad que estás viviendo no sólo vos sino cuánto te rodea todo lo que están contigo entonces este es un buen momento para contactar con eso con la pareja con los otros pero sobre todo contigo mismo con aquello que no te gusta con aquello que puedes cambiar mañana la luna pasa al signo de sagitario y ahí es tu área de la transformación anímate a transformar pero también es un buen día para recibir dinero extra de repente puede ser no sé un juego de azar o una deuda que alguien te debía y te la paga cualquiera de las cosas puede ser gemis esta luna es una luna muy agotadora para vos está con falto de energía es como te dije empezará a escanear te chequear te a ver cómo te sentís una vez que identificas el lugar del cuerpo que te duele buscas la emoción que se asocia a eso no y bueno en lo posible tratar de descansar mañana la luna va a estar enfrentada por lo tanto vas a estar en contacto con los otros lo que te dicen los demás te va a importar y yo creo que siempre te digo bueno que lo diga tengan los más no te importe pero puntualmente hoy te estoy diciendo tengamos en cuenta a los otros o sea que nos dicen que nos sugieren como como nos ven eso es súper importante cáncer romántica y creativa luna para vos es una luna muy intensa que te lleva a conquistar asuntos que son muy importantes y la luna de mañana es tu luna trabajadora es el trabajo y la responsabilidad y algún problemita de salud que te puede este tirar de la oreja no o sea que presta atención a cómo te sentís lo ideal es descansar para no agotar la batería en un momento donde la batería está muy exigida el tarot es una guía es como un consejero un amigo que te que te tira unas palabras para tener todos los días en tu celular la carta de tarot tenés que enviar tarot al 50 04 y yo te voy a estar enviando la carta más el vídeo que le explica al 50 04 tarot no te olvides continuamos entonces con leo momento de contactar con la familia con el hogar con la casa con quien estamos en donde estamos el cuidar nuestros espacios ventilar los espacios quemar alguna algún chuchito o poner simplemente un tarrito con agua en el centro de la habitación cosa que la energía fluya y se limpia mañana la luna es agitario es una luna de fuego del que vos te viene muy bien para lo creativo excelente para aquellos que se quieren enamorar porque esta es una luna muy atractiva que genera no sólo encuentros románticos sino también posibles enamoramientos tipo cupido chunflechazo y te enamoraste virgo esta luna es tu luna de la comunicación buen momento para vender y negociar y dar exámenes también todo lo que son pruebas escritas y habladas son muy mucho más fluidas en este momento mañana la luna en sagitario es tu luna del hogar contactando con mamá con la familia con el hogar con los espacios personales hace una limpieza de la casa a vos y a leo son los que más le conviene limpiar los espacios personales continuamos con libra esta fue tu luna ley llena del dinero o sea que si todavía no hiciste nada para el dinero lo puedes hacer ahora cualquiera de las simpatías económicas te vienen muy bien mañana la luna en sagitario te permite hablar te permite hacer esos pequeños movimientos que a veces nos cuentan tanto ir a hacer un mandado sacarme un número para el médico esas cosas que siempre se nos complican bueno con esta luna mucho más fluida y mucho más fácil escorpión la luna aún te visita en su fase llena de plenitud emocional contactando con la verdad y sobre todo tu verdad no que sea la más importante mañana la luna pasa sagitario esa es tu luna económica la luna de la plata trata de conectar con la prosperidad evaluar los recursos y saber cómo los vas a administrar eso es fundamental para este día bueno nos vamos a una tanda probando este recuerdo el teléfono 0 9 4 0 27 9 9 2 cualquiera de los libros que necesiten o para anotarte alguno de los talleres que hay tarot hay astrología y gitanas hay robáculo de los cristales 0 9 4 0 27 9 9 2 vamos a un corte vos quédate ahí que yo te espero acá sagitario momento de introspección este es el momento del cuidado te pido por favor que no tomes decisiones dentro de un día pero mañana después de las dos de la tarde aproximadamente la luna ya empieza a visitarte evita afirmar evita contestar evita tomar un juicio porque realmente a veces estamos tan nublados que no podemos ser no podemos ser claros en la toma de decisiones o sea que evitarlas mañana el después del mediodía la luna te va a visitar eso quiere decir que puedes planificar sería bueno que hoy empezar a saber cuáles son las cosas que querés dejar en tu vida no desde dejo de fumar a no me gusta más esta tarea en el trabajo y bueno plantearte cuáles son los cambios que querés hacer capricornio totalmente rebelde con movimientos impresionantes haciendo cosas nuevas hago cosas nuevas porque si quiero si quiero resultados nuevos tengo que hacer algo nuevo tengo que mover algo para que las cosas sean diferentes mañana te me quedas tranquilo porque mañana y pasado la lunación en sagitario para vos no te queda muy cómoda la retrogradación de plutón en tu signo también te revuelve todo te contacta con tus todas tus emociones entonces sería bueno que las tomarás las cosas con calma que eso es lo mejor toma las cosas con calma acuario transformación momento de logro aventurarte a lo que quieras no te preocupes este es un gran momento de crecimiento sobre todo para evaluarte qué haces cuando las cosas te van bien y de repente me estás diciendo no esto es un mamarracho todo está mal bueno estás a tiempo de cambiar hay que hacer cambios hay que hacerlos ahora mañana excelente luna de cambios momento donde puedo hacer algo diferente donde hay amigos que son muy importantes que van a estar llamando mi atención y que yo voy a tener que estar ahí para auxiliarlos una buena oreja en estos momentos no viene mal a nadie piscis esta luna de agua escorpio es agua vos sos agua esta luna es muy positiva para vos a nivel profesional o sea que sería un buen momento para avanzar profesionalmente y también para animarte a hacer cambios mañana la luna de sagitario es la luna del éxito por lo tanto es un muy buen momento para contactar con los logros con el éxito con el llegar a la meta y con disfrutar de ese momento donde uno llega a sus objetivos y ve la realidad que construyó plasmada si las cosas no son así es buen momento para cambiarlas 094 094 506 731 es el teléfono para que me envíes el vídeo haciéndome una pregunta y los días jueves a la tarde en lourdes contesta lourdes responde te respondo tu pregunta recordarle un vídeo de whatsapp al 094 506 731 y estamos en contacto a través de ese medio que pases muy pero muy bien nos vemos mañana